bueno ya me voy no me la creo pues bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo de sonic.exe nightmare beginning y hoy sí que sí vamos por el final bueno en teoría vale normalmente para romper la monotonía seguramente escogería ecma no anacos primero pero no va a ser la ocasión porque tengo miedo de que el best ending no salga si alteró el orden normal se podría decir de alguna manera de todos los puntos así que bueno vamos allá y el acto 1 y me dijeron que cuando todo se ponga muy turbio debería ir hacia la izquierda porque hay un anillo negro que debo recoger y a ver según yo no es necesario pillar todos los anillos negros para ahí estaba el anillo negro según yo no es necesario un día una vida pero bueno lo voy a llevar por si acaso aunque no tengo ni para joder la idea de dónde están el resto de anillos negros me encanta el uso excesivo que tiene este juego del slow it más reverb o sea este juego fue el pionero en el slow it más reverb sabes bueno voy a acelerar un poquito y voy a intentar cortar esas partes que ya vimos así que en un momento los veo vale ya estamos aquí hay tan chica todos en un principio no había entendido qué carajo había que hacer aquí y no entiendo por qué si este juego ya me lo había pasado prácticamente pero bueno mi memoria no da para tanto para aparentemente vale tenemos que básicamente meter a sonic en el momento en el que nos empieza a perseguir tenemos que meter a sonic dentro del anillo para que se haga azul y en teoría así salvamos a tales y sigo teniendo conflicto con el tema de los anillos negros exactamente no sé para qué sirven pero me han dicho que son necesarios para el best ending pero por lo que yo he visto no son necesarios pero bueno vamos vamos allá vamos allá hola señor buenas tardes le vengo a ofrecer la palabra del señor bueno ya me voy no me la creo pero pero porque estás porque te estás moviendo ahora a ver dios 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 pero 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 porque se está moviendo porque se está moviendo maldita se abrió pero quieres ayuda tienes problemas en casa pero pero ven para que ven para que ven para caer guau pero es que tengo miedo de que me pille con paciencia y con saliva el elefante se le metió la hormiga así que vamos con cuidado o si la música te pone mucha atención y cuando se vaya es como que xd sabes para la ver métete allí en verdad el coño valen es ahora aquí me tengo que meter al instante el gol al vengo chin tengo que tener un costo de aquí para esta me la creo me metí sin querer me metí sin querer me metí sin querer la concha de sumar vale ahora métete en el costo ese y ya está oa menos mal tenía miedo de volver a cagarla vale y ahora aquí hay un pasadizo secreto bueno a ver espera ahora lo comentó vale primero tenemos aquí este pasadizo donde hay un anillo espero es que me da miedo entrar y no poder salir ahora vale en este no tenemos que entrar básicamente así que vamos para que arriba para que hay otro pasadizo y tenemos que averiguar en cuál de esas paredes hay una pared invisible o algo así es tampoco es esta no es tienes pinta de ser roban efectivamente si lo es vale y encontraremos algo curioso supuestamente ok vale esto me suena ya un poquito más guay a ver esto si me suena lul mira pero para parece que son y que está crucificado literalmente a ver esto se tenía que hacer así efectivamente y creo que aquí nos mostraban una especie de cinemática de cómo se infectó sonico yo que ese rollo así el día antes tenemos a sonic de a chill en una palmera porque sí y aparece está esto es muy muy escrito fue la verdad que en teoría en el primero que espíritu fue bueno en teoría no realmente así lo fue pero tú me entiendes realmente se cerraron el concepto o no sé si los creadores son los mismos yo que ese bro bueno ya tomó la forma y ya listo a sonic se le metió el diablo y y qué carajo ojo ah coño ya sé lo que no ya ya acabo de recordar lol toma lo está lo está levantando con los poderes de la de la amistad is my jinsonic de fondo mira my jinsonic mira my jinsonic dice pero que quién eres tú soy creep el guardián de la mente de sonic y veo que está intentando tomar el control de su cuerpo se llama el oscuro guardián encima sabes más edgy no se puede yo no ayudaré el trabajo por ti pero puedo darte una pista quién crees que eres en este mundo yo soy dios este cuerpo me pertenece ahora sal de mi camino mata a sus amigos eso destruirá su espíritu puntos suspensivos destruye toda su esperanza y el cuerpo será tuyo ahora sáquese ok vale bastante curioso el origen de este sonic por si no mal recuerdo el nombre de este entre comillas son y punto exces excedió me encantan los nombres estos de exceler excedió y es su puta madre exce vale ahora y en teoría debería haber un anillo naranja por el que tendremos que tirar tengo miedo de caminar a valenciera y yo es que susto salón satéls si salvamos a tres vamos vamos con una cosa ver a nadie le interesa pero mi computadora está empezando a hacer sonidos muy extraños que me dan mucho miedo sinceramente pero vale yo yo voy a tirar como que no ha pasado nada vale le damos el puñetazo maestro y ahora nos tenemos que pirar vale ahora en esta parte se supone que debería haber un pasadizo secreto debajo la cosa es donde claro y yo ser esto que cambia de controles tan repentinamente me pone de malas vale puchi vamos 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 quita de en medio pero quiten de en medio por favor no ve que voy a pasar señor vale espero no haberla liado aquí creo que la lié vale se supone que debería ser el pasadizo por aquí vale sí efectivamente está por aquí y ahora tengo que adivinar en cual de estos de aquí también hay uno vale este no es aparentemente de hombre tampoco ya ni te cuento y es la puta música del silent hill como impone parece este Nice No, 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 no Ah, vale, no pasa nada Fuah Vale Vamos más rápido, maldito equita Y aquí está Fuah Se supone que ya tenemos salvado a Knuckles también En teoría, vamos Y bueno, ahora vamos a salvar al maldito cabeza de huevo Vale, tres puntos suspensivos Aquí ya sabemos lo que tenemos que hacer Así que voy a cortar las partes innecesarias Por cierto, vuelvo a recargar El weón que hizo esta melodía de Sonic.exe se mamó, en serio Está muy, muy buena Dejando de lado el tema de Sonic.exe está muy, muy buena Tiene unos series que transmiten medio calma, temor y nostalgia No sé, es muy extraño, pero eso me parece a mí Tu, 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 viejo y esa vida de Achille Espero que me sirva para la batalla final porque si no estoy jodido What, aquí no había una plataforma? Por favor, no te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras Oh, nice de puta madre Vale, vamos con Eggman, me dijeron que para este nivel Debería usar a Eggman Porque básicamente puedo hacer todo a la vez A ver, y aquí de hecho yo me armé una estrategia Cada que Exetior aparezca Se supone que debemos esperar Bueno, según yo debemos esperar Seis segundos y después de esos seis segundos poner el escudo Pero bueno, ya está Tails le dijo a los otros sobre lo que vio Todos están en shock Knuckles dice que puede encontrar la esmeralda maestra Con la energía de la esmeralda los dispositivos de Eggman pueden ser cargados Y así poder llamar a todos sus robots para usarlas Para usarlos para que traigan las herramientas correctas Se puede decir Y dice, sal de aquí Estos letreros no estoy muy seguro de por qué no los detecta El grabador, pero bueno Para aquí, spameamos Q Hay que spamear Q todo el tiempo aparentemente con Eggman Así que vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá Venga, 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 venga Dice una cosa muy rara cuando va a atacar Como website, o yo que sé, es muy extraño Como website, no sé Vale, creo que eso significa que ya viene Efectivamente creo que Vale, ahí viene Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale, ya está Que por cierto, olvidé mencionar que hay que seguir spameando la Q No importa en donde estemos Porque nos puede venir hijo de su madre por abajo Y se puede cargar a Thales o a Knuckles Vamos, 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 vamos Bueno, ya viene otra vez a tocar los narices Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uff, casi la lío, eh Creo que conté demasiado rápido Vale, venga Reitero, mi computadora está haciendo sonidos muy extraños Tengo miedo de que se joda ahora mismo Ahí viene el website Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Uy, la vuelvo a liar Conté demasiado rápido esta vez Voy a intentar contar más lento Espera, todos siguen vivos o se cargó alguien Porque tengo miedo de que se haya cargado alguien y no haberlo visto Ahí viene el website Ahí viene el website Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale, nice Vale, recordemos Seguir espambiando la Q Seguir espambiando la Q Ya casi llegamos al final Espero Hijo de su madre, ya venía por aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale, nice Eh, fuck Se me jodió esto Tengo que usar a la Echidna Y ya escapamos A ver, normalmente no debería haber usado a Knuckles Pero se me jodió Se me buggeó No estás muerto Interesante Ya, ya, ya te digo yo que para mí también es muy interesante Vale, mente subconsciente No sé cómo traducir eso Pero voy a decir que sí Mente subconsciente Vamos para allá Vamos para allá En serio, el recurso que tiene este juego de abusar excesivamente de De hacer más graves las cosas y más lentas Es increíble, la verdad Que por cierto, si escuchan mi voz medio temblorosa Es porque estoy muy nervioso ¿Cómo? No me jodas que se me murieron al final No me jodas que se me murieron al final Y no me di cuenta Me ca... Eh, vale, creo que al final Si que si eran necesarios los anillos negros Oh, shit Vale, creo que si era el final necesario No lo sé La verdad estoy muy confuso ahora Ojito Tenemos a Sonic que logró salir de su aparente cabeza Subconsciente Subconsciente, yo qué sé Vale, ahí tenemos a los tres corriendo Ah, no te preocupes Ellos van a estar aquí pronto Déjalos solos Ya capturas en mi mente Aún no es suficiente ¿Por qué quieres matar a mis amigos? Vale, lo mismo que nos dijo Majin Que la esperanza Que tenemos que joder a Sonic Porque si no No podemos tomar su cuerpo Porque hay que ser sádicos De mierda Uh, la Master Emerald Ojito Ahí está Ouch Vale, no veo muy bien que dice Porque me tapa el coso de grabar Pero bueno Vale, básicamente que el mundo va a ser suyo Por fin puedo absorber esta energía Vamos a ver Coño Coño, Supersonic.exe, ¿sabes? Esto va exactamente como lo planeé Cuanto más cerca soy de la Esmeralda Más fuerte me vuelvo Después de un minuto Ganaré suficiente fuerza Para destruir tu espíritu Y finalmente Obtener tu cuerpo O sea Apoderarme de tu cuerpo Y nadie me podrá parar O sea Después ya nadie me podrá parar Joder Es que hay que ser sádico, bro Alguien me había dicho Que ningún punto X se tenía Creo que dijo It's all for you Como ya es todo para ti Ya, ya, ya Ya cagaste Ojo Musiquita épica Musiquita épica Oh Momento de anime Shonen en genérico Está recordando a todos sus amigos Y empieza a sonar el opening A LOL Dijo suficiente ¿Crees que puedes vencerme Y no sé qué? Ojo Dark Sonic En serio El abuso de Reverb Pero bueno Que se está chitando A tope ¿O qué? El abuso de Reverb Que tiene este juego No es normal En serio Y el voice acting Es más lamentable Que el Spirit of Hell Pero bueno No venimos a criticar El El voice acting Venimos a jugar Mente destruida Acto final Y esto tengo entendido Que sí Que sí Que es la batalla final Esperemos No cagarla Vale Dice Que tontos ¿Piensan vencerme Dándome el poder De la esmeralda? Muy inteligente Knuckles Pero bueno Básicamente están bien idiotas Es hora de acabar Con todos ustedes Bueno aquí me dijeron Que tengo que pegarle 15 veces Y no sé cómo Dios estaba bugueadísimo Hue Huepa Oh shit Dame Rhinx Dame Rhinx Dame Rhinx Que si no me muero A ver Ah vale No Mi Rhinx Mi Rhinx Mi Rhinx Mi Rhinx No Encima hay un muro invisible Encima hay un muro invisible La concha de su madre Dios Qué épico bro Qué épico Mejor batalla Que la de Spirit of Hell Change my mind Me voy a morir Vale Fuera No De Droom's Day Perdón Es un temazo Pero en verdad Es un temazo Vale creo que ya le vi el truco Bueno ahora Pumba No Solo quiero un Rhinx Por lo menos bro Porque si no me muero Los Rhinx me dan vida Pero bro Oh menos mal No No le di Esto me parece muy épico bro En serio Esto me parece súper épico Vale a ver Fuera No me quite dos Rhinx No me quite los Rhinx Dios Le tengo más miedo a los muelles Que a ti la verdad No Que los putos muelles Los malditos muelles Los malditos muelles bro Que malditos jodan los muelles Después de esto no voy a poder ver Muelles Es que no pueda Es que no me la cra No me digas que me morí No 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 Bueno vamos a ver Que pasa si morimos Vale se vuelve Super Dios Nunca mejor dicho Excetior mató a Sonic Y sus amigos Absorbió la master El poder de la master Emerald Y nadie puede parar su ira Mobius quedará Sumida y llena de tormentas Almas Atormentadas De sus Inhabitantes No sé No sé No sé cómo sentirme al respecto El worst El worst ending Tal cual O sea morir En esa fase Significa sacar el worst ending Directamente Me cago en todo Vale vamos a seguir intentando Esa parte de los muelles Infernal Vale seguramente no se ha visto Pero bueno le hice como 6 hits Porque no me quería arriesgar a grabar Y estarla cagando En cada momento en esta parte Así que bueno Ah Vamos Corre 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 Vale este es un momento super tenso Me cago en la puta Vale salta por favor no la cague sombra Por favor no la cague sombra Salta 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 Ay dios No es por sobre exagerar mi reacción Pero es que en serio Me pone muy tenso este tipo de cosas Vale a ver Venía caguacho Venía caguacho Te voy a pegar un tortón Pero no deja Deja de pegar No Dame rings Dame rings Y me quedo con un solo ring Que grande El ring de la suerte En las batallas finales Siempre me quedo con un solo ring ¿O soy yo? Oh Mais le di Vale No Me pido muy lejos Eh No llego eh No llego No llego No llego No llego No llego Y todavía me faltan muchos hits No puede ser No puede ser Estoy super tenso No no llego Me cago Vamos coño Que ya solo me faltan pocos hits A ver aquí como le doy a este pedazo de huevón Por favor dime que le puedo dar todos los hits aquí No No pierdas rings la conche Tu madre Vamos No sé Me faltan Tres hits más Vamos Dos más Vamos uno más No Vamos Vale tenemos los 15 hits Ahora ya es cosa de sobrevivir solamente Vale nice 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 Vamos a ver si le puedo dar uno más No vale 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 Lo debilitamos Nice Parece que Sonic ha debilitado al impostor Hora de completar el El limpiamiento La limpiada Debería forzar al demonio a salir de Sonic Pero nos arriesgamos al mismo tiempo también A destruir la mente de Sonic Así que bueno No hay opción Así que Let's go Let's go Let's go Vale 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 Vamos 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 Eh pero Uy no mames Está temblando Eddie Está temblando Eddie Está temblando Eddie Eddie ¡Untísima madre! ¡Que oba ya viene! ¡Ay hijo de puta! Ha sido tiempo A ver Espero llegar Espero llegar Espero llegar Vamos 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 ¡Vamos que oba ya viene! ¡Que oba ya viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Coño sí! Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Exeter Me cago en tu madre En tu abuela En tu tía En tus ancestros En tus antepasados Ya muérete por Dios ¡Ay! Y se cae Creo que está muerto ¿En serio? No me digas que No me digas que no lo salvé No me digas que no lo salvé No me digas que la cagué No me digas que la cagué No me digas que la cagué No puede ser cierto No puede ser cierto No puede ser cierto No puede ser cierto Por favor dime que no Dime Dime El good ending Cojonudo Dime que lo logré Ahora sí Dime que lo logré Ahora sí Dime que lo logré Dime que lo logré Dime que lo logré Por la mamá Que me parió Por favor Ya, 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 ya Parece que no pudiste vencer Nos es hora de caras En el infierno Ojalá Ojalá bro Ojalá Vamos 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 No me jodas No me jodas Que se volvió a morir Sonic Levántate la concha Y tu madre Vamos Y ya estaría 40 horas de sufrimiento Solamente para eso A ver ahora Dame el best ending Dame el best ending Por favor Ahí está el best ending Vámonos Vámonos A ver Comentarios finales Como siempre ¿Al juego le falta pulirse un poco? Sí Pero de alguna manera Siento que El engine que usó este juego Se siente mejor que el de Spirit of Hell De alguna manera El de Spirit of Hell Se me hacía demasiado lento No sé No me parecía muy Sonic Y si bien este Es como Bastante Es Engine de Sonic pirata Como que Lo siento un poquito más libre Menos este Menos que Estás atado al suelo Vaya Pero bueno Igual es Igual es imaginación mía No lo sé Pero bueno Dios Lo que ha costado esto bro Pues bueno gente Espero que les haya gustado Entonces el video del día de hoy Ha costado lo suyo Ha costado lo suyo Pero bueno Vale finalmente Completamos el Nightmare Beginning Y de paso vimos Otros finales distintos Sé que hay un remake Pero la verdad es que No me ha llamado mucho la atención Y O no lo sé Tal vez en un futuro lo suba Ya lo veremos Y de hecho había alguien Que me decía que El camino al final bueno De este juego Era peor Que Spirits of Hell Y la verdad es que Yo lo sentí como un paseo En el parque Comparado con Spirits of Hell Especialmente el nivel de Eggman En Spirits of Hell Es asquerosamente horrible Y se pone suerte Bueno gente Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos hasta otra Chau chau